Para hoy, aire frío y húmedo proveniente del Océano Pacífico, favorecerá la posibilidad de caída de nieve o agua-nieve en zonas altas del norte de Baja California, el sistema frontal NO. 32 sobre el noreste del país, dejará de afectar al territorio nacional. Además, el desarrollo de un nuevo frente frío afectará el noroeste del territorio nacional a final del día y ocasionará vientos fuertes con rachas superiores a 60 km por hora en el noroeste del territorio, asimismo una zona de inestabilidad en el norte y noreste del país propiciará chubascos dispersos y la formación de tolvaneras en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Dichos sistemas ocasionarán los siguientes efectos. Precipitación máxima, acumulada en 24 h, lluvias con intervalos de chubascos, 5,1 a 25 mm Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Estado de México, Veracruz, Oaxaca, Chiapas-Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lloviznas aisladas, 0,1 a 5 mm, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México y Puebla. Nota, las zonas de tormenta implican relámpagos, fuertes rachas de viento, posible caída de granizo y probable formación de tolvaneras, turbonadas, trombas, torbellinos o tornados. Temperaturas Temperaturas mínimas menores a 5 grados Celsius bajo cero, Baja California y Durango. Temperaturas mínimas de 0 grados a 5 grados Celsius bajo cero. Zonas montañosas de Chihuahua y Sonora. Temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius. Zonas costeras de Sinaloa, Nayarit, Guerrero y Chiapas. Temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius, Durango, San Luis Potosí, Hidalgo, Morelos, Tabasco, Campeche y Yucatán, así como zonas costeras de Jalisco, Colima, Michoacán y Oaxaca. Vientos fuertes Vientos fuertes con rachas superiores a 60 km por hora y posible formación de tolvaneras, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, además de rachas de vientos de 60 km por hora y posibilidad de caída de nieve o agua-nieve, en zonas altas del norte de Baja California. Pronóstico por regiones Valle de México Cielo medio nublado con bruma en gran parte del día. Intervalos de chubascos en el Estado de México y lloviznas aisladas en la Ciudad de México, con actividad eléctrica y posibilidad de caída de granizo en la región. Ambiente cálido por la tarde, viento de componente este de 10 a 25 km por hora. En la Ciudad de México se pronostica una temperatura máxima de 24 a 26 grados Celsius y mínima de 10 a 12 grados Celsius y en el Estado de México temperatura máxima de 22 a 24 grados Celsius y mínima de 2 a 4 grados Celsius. Península de Baja California Cielo parcialmente nublado Ambiente fresco a lo largo del día. Vientos del oeste y noroeste de 20 a 35 km por hora, con rachas superiores a 60 km por hora sobre la región occidental de Baja California, además de posibilidad de caída de nieve o agua-nieve en zonas altas del norte de Baja California. Pacífico norte, cielo medio nublado. Ambiente templado durante el día y viento de dirección variable de 20 a 35 km por hora, con rachas de 50 km por hora en el sur del Golfo de California y costas occidentales de Sinaloa. Pacífico centro, cielo parcialmente nublado. Lloviznas aisladas en Michoacán, ambiente cálido y viento de dirección variable de 15 a 30 km por hora, Pacífico sur, cielo medio nublado con intervalos de chubascos y actividad eléctrica en Oaxaca y Tiapas. Ambiente caluroso a lo largo del día, principalmente en zonas costeras. Viento de dirección variable de 15 a 30 km por hora, Golfo de México, cielo medio nublado con intervalos de chubascos en Tamaulipas y Veracruz. Ambiente caluroso a lo largo del día, viento del sur y sureste de 20 a 35 km por hora con rachas mayores a 60 km por hora en Tamaulipas. Península de Yucatán, cielo parcialmente nublado, potencial de chubascos Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Ambiente caluroso a lo largo del día, viento del este de 20 a 35 km por hora. Mesa del norte, cielo medio nublado con intervalos de chubascos en Coahuila y Nuevo León, además de lloviznas aisladas en Durango y Zacatecas. Ambiente cálido a lo largo del día. Viento de dirección variable de 25 a 40 km por hora, con rachas superiores a 60 km por hora y posible formación de tolvaneras en Coahuila y Nuevo León. Mesa central, cielo medio nublado con lloviznas aisladas en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Puebla. Bancos de niebla matutinos dispersos en zonas montañosas, ambiente templado a lo largo del día. Viento de dirección variable de 15 a 30 km por hora. Las lluvias máximas de las últimas 24 horas, en milímetros, se registraron en Cancún, QR. 15,1, Saltillo, Coahuila, 7,9, Chilvágen, Camp, 7,2, San Cristóbal de las Casas, Chis, 2,9 y Monterrey, NL. 2,7, Las temperaturas máximas, en grado C, se registraron en Tapachula, Chis, 36,6, Salina Cruz, Oaxaca, 36,4, Campeche, Camp, 35,6, Mérida, Yuc, 35,0, Puebla, Pue, 27,2, Toluca, Mex, 26,4 y Tacubaya, CDMX, 25,1. Las temperaturas mínimas, en grado C, se registraron en Temosachichí, menos 6,4, Ejido Nuevo León, Tve C, 4,2, Toluca, Mex, 5,0, Puebla, Pue, 8,4, Pachuca, HGO, 8,6 y Tacubaya, CDMX, 11,5. En esta nota, clima México con agua lluvias vientos fuertes frente frío.